Mi nombre es Raúl Sánchez, soy dirigente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. Conduzco un espacio político y cultural y social en la ciudad que se llama Comunarte. Tenemos nuestro centro cultural en la Comuna 5, en el barrio de Almagro, en una biblioteca popular en el barrio de Boedo, los dos barrios que integran la Comuna 5. Hace más de 40 años que abracé la militancia política, convencido de la necesidad de fortalecer las políticas públicas que todo Estado de llevar adelante para garantizar vida digna, libertad y pleno goce de derechos para toda la ciudadanía. Fui comunero de la Comuna 5 en la Ciudad de Buenos Aires entre el 2011 y el 2015. Actualmente cumplo un rol de funcionario en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Pero en la época de comunero, en un intercambio muy fructífero que tuvimos con organizaciones sociales, políticas, culturales y derechos humanos de la Comuna y con mucha gente vinculada a la cultura, conformamos un espacio colectivo que era un consejo consultivo comunal. Ahí conocí a Mónica Hasenberg, una vecina del barrio Almagro, una militante de los derechos humanos, que siempre tenía su registro con la cámara de fotos de todas las actividades, de todas las luchas y de todo el quehacer de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Impulsamos una muestra en la plaza, en un espacio público, en un momento donde se debatía mucho el uso del espacio público en la Ciudad de Buenos Aires. Y nos parecía importante que en ese espacio público verde, que es también un reclamo popular de la Comuna, porque en esa parte de la Ciudad de Buenos Aires, donde menos espacios verdes hay por metro cuadrado, nos parecía importante desplegar esa muestra. Esa muestra que era una expresión viva de hoy, más de 40 años de lucha de las Madres de Plaza de Mayo. Porque empezamos a ver que los hijos de la democracia, como le decimos nosotros, aquellos que nacieron en el 83, en el 84, para adelante, eran jóvenes con inquietudes políticas y que conocían la historia por el relato, pero que también era importante conocerla desde lo gráfico. Y de eso las fotos transmitían mucho. También, en el año 2013, juntamos dos fechas históricas para el país. El trágico aniversario del golpe cívico-militar del 76 y la reivindicación de las Malvinas argentinas. Recordando a quienes dieron la vida en esa lucha contra la última dictadura cívico-militar y quienes también dieron la vida por la reivindicación justa, como son las Malvinas. Y esa muestra también, en el marco de un festival cultural, en la calle, con expresiones culturales diversas y genuinas de la comuna y de la ciudad, hicimos ese homenaje pensando que transmitir los ideales de las abuelas y las madres es algo que debe quedar siempre como una tarea inclaudicable y que debe llevarse adelante para todos y todas y en el presente y en el futuro. Es un mensaje de memoria, verdad y justicia.